¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, comprobando que el nivel de estupidez de los progres sencillamente tiende al infinito. ¡Y más allá! Cuando me ha llegado un vídeo de TikTok que me ha dejado los ojos como platos. Sí, esos mismos que siempre me voy a fregar al final de los vídeos. Este vídeo de TikTok está dividido en dos partes y en él una chica nos cuenta que si eres hombre y te gustan una serie de películas, eres una red flag con patas. Bueno. Ok, estas son cinco películas que cuando le preguntas a un hombre cuál es su película favorita, si te responde alguna de estas cinco, tienes que correr, tienes que huir en ese momento. Y hombres, tómenselo como humor, por favor, como lo que es. Es un vídeo, ¿ok? Déjame que lo piense. Aclaro que a mí me encanta la mayoría de estas películas, nada más que si un hombre dice que es su favorita de todos los tiempos, pues puede que sea una red flag. No digan que no se los advertí. Pues empezamos bien, con la protagonista del vídeo admitiendo que a ella le gustan esas películas que dice que convierten a un hombre en alguien de quien huir. Es decir, a ella pueden gustarle porque es mujer, a ti si eres hombre ni en pedo. Pero ya sabéis, no os lo toméis muy en serio porque jiji es un vídeo de humor. No obstante, yo sí me lo voy a tomar en serio. Por unos cuantos motivos. El primero es que esta gente no utiliza el humor como una herramienta para hacer reír, sino como una excusa para que no la cancelen por decir burradas. El segundo es que para hacer humor, como ella dice, sinceramente no tiene la más mínima gracia. Y el tercero es porque, aunque fuese cierto que lo está diciendo por puro humor, muchos en el pasado han dicho lo mismo que ella, pero hablando completamente en serio. Así que preparaos para un análisis pormenorizado bien chido. Adelante con la intro. En número uno tenemos Fight Club, el club de la pelea, y se los dice a alguien que su director favorito es David Fincher. Yo sé que es una muy buena película, pero que sea la favorita de todos los tiempos de un hombre, es una red flag. Y esto es así por obra y gracia de Sumelena, el viento, porque este es todo el fragmento que dedica al club de la lucha. En el segundo siguiente ya está hablando de otra película. Es decir, en ningún momento se toma la molestia de dar una sola explicación o argumento de por qué esta película sería una red flag en un hombre. Podría haber aprovechado la ocasión para empezar con los chistes, no se suponía que esto era humor. Y será mejor que os acostumbréis a esto, porque explicaciones y argumentos vais a huir, más bien poquitos tirando a cero. También os digo que para ser feminista le resulta muy fácil reconocer los roles de género y clasificar las películas en buenas o malas para ti según si eres hombre o mujer. En número dos tenemos Scarface. Vamos de nuevo, yo sé que es buenísima, pero pregúntale a cualquier hombre blanco heterosexual promedio. ¿Cuál es su película favorita? Y te va a responder Scarface. Y el problema es que ven a Tony Montana como una figura aspiracional. Quieren ser él. No, por favor. Otra vez lo mismo. Ella reconoce que la película de Scarface le gusta. Pero si tú tienes pito, entonces estamos ante un problema. Un problema bastante frecuente, pues según sus propias palabras, es la película favorita del hombre blanco heterosexual promedio. Seguro, de millones de películas que existen de comedia, de terror, de ciencia ficción, musicales, históricas, de catástrofes, policíacas, románticas, de aventuras... Si le preguntas a los hombres, más de la mitad te va a decir que su favorita es Justo y precisamente Scarface. Fuente Ariel Black. Eso dejando de lado que también es la favorita de algunas mujeres, como es mi caso. Aunque como estoy alienada, no sé si esta chica me cuenta como mujer o como hombre. Por no hablar también de que su comentario estaría excluyendo a negros o asiáticos a los que también les podría gustar perfectamente la película de Scarface. Quien, por cierto, es un personaje hispano que hizo sentir más orgullosos a los latinos que todas las pelis con Representation Progre de los últimos cinco años. Y no, no es exactamente que los hombres quieran ser como Tony Montana. Es que Tony Montana anhela lo mismo que la mayoría de los hombres. Riqueza y poder. Y si conocéis el final, sabéis que la película es un recordatorio de que tratar de conseguir estas cosas por el camino corto no es una muy buena idea para tu salud a la larga. Así que, de hecho, es una película que muchos hombres que sueñan con tener la vida de Tony Montana deberían de ver. Número 3, Pulp Fiction. Yo sé la importancia de esta película. Es una de las más icónicas de todos los tiempos, efectivamente. Pero cuando un hombre te dice que Pulp Fiction es su película favorita de todos los tiempos es porque seguro es un film bro y se va a poner insoportable cuando quieras ver una película porque siente que sus gustos son superiores. Tipo, si un día está en un domingo sin hacer absolutamente nada y tú tienes ganas de ver Crepúsculo, te va a menspleinear de por qué no sabes absolutamente nada de cine y no la va a ver contigo. Así que, ojo. Aparte, Pulp Fiction ni siquiera es la mejor de Tarantino. Que no sea la mejor de Tarantino, cosa bastante discutible, no quiere decir que no sea una buena película. Pero, ¿qué más dará lo que yo diga cuando estamos ante alguien que utiliza argumentos como que Pulp Fiction es un film bro, es un superpoder que tienen las feministas? Te cabrean cuando no dan argumentos y cuando lo hacen, preferirías que no lo hubiesen hecho. Y eso que vuelve a decir que esta película, como las otras, también le gusta. ¿Os dais cuenta de que esta chica, suponiendo que sea hetero, no podría salir con un hombre al que le gusten las mismas películas que a ella? Es que es absurdo. Y la comparación de Pulp Fiction con Crepúsculo, me ahorro comentarla por el bien de mi salud mental. En número 4 está la película de Joker. ¿Tengo que dar alguna explicación? Seguramente. Pero si te quieres dar cuenta, pregúntale qué opina de que la secuela va a ser un musical con Lady Gaga y ahí tendrás la respuesta. Sí, si vas a establecer un punto, tienes que argumentarlo. Que el feminismo te haya hecho creer que no, porque eres mujer y es todo lo que importa, me vale verga. Y hablando de valer verga, eso es justo lo que opinan la mayoría de hombres que tanto demonizas sobre que la segunda parte vaya a ser un musical con Lady Gaga. Porque aunque lo seas, seguramente lo será con el tono decadente y sombrío de la primera entrega. Tanto hablar de cine y te crees que todos los musicales son gris, ignorando que existen musicales sombríos como Pesadilla Antes de Navidad, o Repo de Genetic Opera, o satíricos como Rocky Horror Picture Show, o La Pequeña Tienda de los Horrores. En fin, la hipertensión. En número 5 tenemos El Lobo de Wall Street. Y esta no saben cuánto me duele ponerla aquí, porque es una película increíble. Todo lo que hace Martin Scorsese es perfección. Pero cómo cierto sector de hombres actúan con esta película es preocupante. Lo mismo que con Scarface, ven a Jordan como una figura aspiracional. De verdad, quieren ser él. Como cada uno de nosotros, nosotros aceptamos el uno de nosotros, tú no cada uno de nosotros. Así que, amigas, si tu novio quiere ser este, para mí está soltera. ¡Otra vez lo mismo! Pero, chicas, si tú misma estás diciendo que la peli te parece increíble. ¿Por qué no puede pensar lo mismo un hombre? Y tranquila. Porque dejando de lado que mucha de la idolatría hacia este protagonista en internet es solo por el meme, la propia película le da a Belfort su merecido, retratándolo como un capullo y haciendo que tras dejar a su novia de toda la vida por Margot Robbie, esta lo abandone a él cuando se queda sin dinero. Esto, unido al hecho de que acaba detenido, nos da la misma lección que Scarface. Acceder a la riqueza y al poder por el camino fácil es un arma de doble filo. Sí que sí, puedes admirar el nivel de riqueza al que ha llegado un personaje y a la vez detestar los métodos que ha empleado para conseguirlo. Basta con no ser tan simplista e intelectualmente limitado como la mayoría de feministas. Al principio de todo, os decía que este vídeo venía en dos partes y eso es porque tras esta lista, la muchacha decidió sacar un segundo vídeo y ampliarla. Vídeo que es como el live action de la sirenita, una actualización innecesaria que nadie pidió. Esta es la segunda parte de cinco películas que si un hombre te dice que es su película favorita, en ese momento tienes que correr y salir huyendo. Y vuelvo a decir, casi todas estas películas se me hacen muy buenas, pero si un hombre me dice que es su favorita de todos los tiempos, seguramente es una red flag. Y hombres, tranquis, no se intensen, es un vídeo. Empezamos. El número uno, y no sé cómo no la puse en el vídeo anterior, La Naranja Mecánica. Excelente película de Stanley Kubrick, pero dude, si me estás diciendo que esta es tu película favorita de todos los tiempos, neta, o sea, genuinamente me preocupas. Esta película la ves una vez, dos veces, ok, pero el hecho de que sea tu favorita quiere decir que la puedes ver muchas veces y nunca te vas a cansar. Y, ¿por qué? Que tenga que recordarnos que es un vídeo de humor porque probablemente no lo hayamos notado antes es, paradójicamente, lo único que me ha hecho reír. Lo que ya no me hace tanta gracia es que se crea con la autoridad de decirte cuántas veces puedes ver La Naranja Mecánica. Entonces yo, que la habré visto más de 10 veces, que soy una psicópata del nivel 10 de Buscados por el FBI. Seguramente. Ah, no, que yo sí puedo verla porque yo soy una mujer. Y eso que Alex no tiene ningún aspecto con el que empatizar, pues hasta su reintegración en la sociedad está hecha a la fuerza en contra de su voluntad. Vamos, que si sientes que Alex te representa, esta es para irte a vivir a una habitación acolchada. De hecho, estamos ante una peli en la que, al igual que en Scarface, y el lobo de Wall Street, el protagonista también acaba recibiendo su merecido. Es que cuando te dejas de obsesionar con un aspecto y ves la obra en su conjunto, te das cuenta de que son películas más moralizantes de lo que se piensa. Pero feminismo y análisis lógico son términos tan incompatibles como Tarantino y película infantil. Número 2. Tampoco sé por qué no la puse en la primera parte. Obviamente, American Psycho. Es preocupante como muchos hombres hicieron de Patrick su personalidad. Hermana, salir con un hombre que su película favorita es American Psycho es un evento canónico que recomiendo saltarse. Me apuesto un brazo a que gran parte de la visión negativa que la chica tiene de American Psycho es por los memes, lo que demuestra que siguen teniendo gracia y la siguen troleando fuerte. ¿Y os creéis que en esta segunda parte va a argumentar por qué hay que esquivar a los hombres que son fans de estas películas? Ja, ja, ja. Para nada. Eso sería razonar y las feministas no hacen eso. Aquí no hacemos eso. Y postdata antes de pasar al siguiente punto porque aquí se ha hecho un chiste. Si un evento es canónico significa que no puedes saltarse. Que es que ni siquiera puedes comprender la boda del cine más reciente, amiga. Número 3, Drive. Y miren, yo sé que está de moda decir entre los hombres soy ese haciendo referencia a Ryan Gosling pero dude, sé ese en el diario de una pasión no en Drive. Aparte, perdónenme pero la neta para mí esta película está sobrevalorada. Bueno, creo que ya os podéis imaginar cuánto me valen las opiniones sobre cine de alguien que dice que Drive está sobrevalorada porque cuando habló de Scarface os dije que esa película formaba parte de mi lista de favoritas pues otra que también está en ella es precisamente Drive cosa que ya de inicio invalidaría que solo los hombres se la pasan señalando al protagonista diciendo soy ese porque yo también soy ese y soy ese en Drive no en el diario de Noah porque con estos vídeos ahora mismo sí que estaría en el papel de aguantar a una loca incoherente. Ahora, fuera de bromas ¿qué es lo que hace exactamente Ryan Gosling en Drive como para que sea problemático que un hombre se identifique con él? ¿Es lo de darle una paliza a un tío por amenazar de muerte a un niño pequeño demasiado machismo tóxico concentrado en una escena? Mira, mejor pasamos a otra peli porque es que yo con esto no puedo. Número 4 Taxi Driver Are you talking to me? Vamos a lo mismo Martin Scorsese tiene una de las mejores filmografías de toda la historia pero a veces sí me preocupa sí me preocupa que tu película favorita sea esta por el personaje o sea este güey sí está bien pinche enfermo amiga si tu novio basa su personalidad en esta película de verdad sale ahí es preocupante lo de basar la personalidad en personajes de películas según se ponen de moda es lo que hacéis vosotras las feministas lo hicisteis con Harley Quinn luego con Merlina luego con Barbie y tachar a Taxi Driver como Red Flag o Tóxica es una moda más vieja que el pan pero es que bajo la lógica de esta chica todas las de Martin Scorsese lo serían aunque viniendo de alguien que define Drive como película sobrevalorada ya nada me puede sorprender pues seguramente haya nombres a los que Nightcrawler les puede parecer su película favorita por lo que tú has dicho hace unos segundos porque la película está muy buena y Jake Gyllenhaal le da una actuación espectacular pero esta chica ya nos ha dejado claro que lo que importa de la opinión de una persona no son los argumentos para sostenerla sino si la persona tiene pene o vagina algo bastante más sexista que cualquier cosa que haya señalado en este vídeo sinceramente y hablando de señalamiento agarraos a donde podáis porque lo que se viene ahora tiene unos niveles de hipocresía demenciales atentos y a ver ya nada más para aclarar porque las mujeres se pasaron comentándome que el padrino también tenía que ir en esta lista y hermanas yo entiendo su punto hay un factor común entre varios hombres insoportables que su película favorita es el padrino pero si le preguntas a cualquier persona cual es su película favorita y te responde esta no lo puedes juzgar no lo puedes juzgar porque siempre va a ser una respuesta correcta sea hombre mujer no binaria siempre va a ser una buena elección de película favorita y hombres tranquis tranquis no se intensen es un vídeo tómenselo con humor donde está su humor es decir Scarface es una red flag como una casa pero el padrino a pesar de ser también una película de mafias como a ella le gusta muchísimo no es una red flag a los que tuvisteis una última esperanza de encontrar algo de lógica en los pensamientos de esta muchacha decidle adiós e insisto los hombres y los fans de estas películas tenemos mucho sentido del humor lo que no tiene humor es tu vídeo a lo mejor como la cosa va de cine hay que esperar a la versión extendida pero esa la va a ver vuestra abuela que esta muchacha crea que hay películas que son una red flag para hombres nos demuestra que seguramente es de las que vas a su personalidad en la última película que ha visto pero la mayoría de personas que vemos cine somos adultos y podemos disfrutar de un personaje sin querer convertirnos en él básicamente porque los adultos funcionales sabemos perfectamente distinguir entre realidad y ficción y entendemos que la ficción es una ventana a aspectos del universo y la condición humana que en la vida real nos parecerían aberrantes así que no os dejéis acomplejar por estos despliegues de superioridad moral que intentan hacer sentir mal a la gente según que películas les gustan juzgar tan duramente a la gente por sus gustos especialmente en temas de ficción es un alarde de ignorancia que define a la perfección el feminismo actual y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao